En el Popol Vuh, el libro sagrado que narra la creación del mundo según los antiguos mayas que habitaron las selvas y los litorales de la península de Yucatán, se dice que antes de que cualquier otra cosa fuera creada, únicamente existían el cielo apacible y el mar en calma. A lo largo de la historia y en todas las culturas, los mares y océanos nos han servido como fuente de inspiración para entender lo que somos como seres humanos. Yo soy Paco Pizaña, actor, deportista y amante de la naturaleza. Y en esta serie quiero que me acompañes a conocer las problemáticas a las que se enfrentan los litorales en la península de Yucatán. Pero sobre todo, quiero que juntos conozcamos a las personas que están trabajando arduamente para combatir estas problemáticas y encontrar soluciones que nos convengan a todos. Esto es Oceanides, península de Yucatán. A varios metros, debajo de los mares yucatecos, vive un particular animal que ha existido desde hace más de 400 millones de años. A simple vista, tal vez no sea la especie más carismática y no pareciera la más importante de este hábitat, pero lo es y con creces. Su función es nada más y nada menos que oxigenar nuestros mares y océanos, limpiar la arena superficial y escarbar para que otras especies puedan vivir debajo de la superficie de la arena. ¿Qué amenazas y qué acciones de conservación giran en torno a una de las especies más polémicas y cotizadas de los mares? En este capítulo, conoceremos las problemáticas de una especie conocida como el pepino de mar. Para entender la importancia socioambiental de este animal, nos hemos trasladado a Celestún, epicentro de la polémica que ha rodeado la extracción de este peculiar invertebrado. Aquí nos reuniremos con biólogos del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Yucalpetén, del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Durante años, ellos han formado parte del equipo de investigación más importante sobre este animal. A ver, pues vámonos, para agarrar calorcito de una vez. Uno, dos, tres. Vámonos. 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 ¡Gracias! ¡Aplamada! Juan Carlos, empecemos por la pregunta obligada inicial. ¿Qué es el pepino de mar? Es un equinodermo. ¿Sí? Ok. ¿Y eso es...? Es... 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 Es un pariente de las estrellas de mar. Ok. De la misma familia. Dependiendo de la especie, tiene un valor muy apreciado, sobre todo en Asia. ¿Sí? De hecho, aquí en México, se empezó a pescar por... Por influencia de los asiáticos que empezaron a comprarlo. En Asia, no cualquiera puede comprar este pepino de mar. Tiene que... Tiene un alto precio, pues. Sí. Tiene un altísimo precio. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en esta zona? ¿Cuál va a ser la logística? Sí, mira. Lo que vamos a hacer es hacer un muestreo que se le llama muestreo de pepino de mar. Esto se hace para evaluar la zona donde estamos trabajando. ¿Y cuál es la situación actual del pepino de mar? Pues... Lamentablemente... Los dos fueron sobreexplotados. Las dos especies principales que se capturan aquí en Yucatán. Que es... Isosticopus vadionotus y Holoturia floridana. Es el famoso vallenato y el lápiz. Bajamos. Y eran impontables los pepinos de mar que encontrábamos. Ahorita, donde nos echamos del agua, hasta en las profundidades más grandes que se pueda trabajar, hay un pepino o dos o no hay. Entonces... Esa es la situación del vallenato. Mira lo que trajo. No puede ser. No puede ser. ¿Y como cuántos metros bajaste ahorita? ¿Como 3? 4.6 metros. 25 grados de temperatura. Y le calculé como un metro o menos de visibilidad. ¿Cuál es la importancia del pepino de mar en los mares y océanos? Donde hay pepino de mar hay fondos saludables. Fondos marinos saludables. Ellos filtran todos los microorganismos que hay en la arena. Todos los desechos de todos los animales. Ellos se encargan de filtrarlo y de desalojar arena limpia. ¿Cómo está la burbuja? Está frente de la burbuja, ¿no? Pensábamos que estaba muy turbio. Y que iba a recorrer rápido el terreno. Si va lento quiere decir una que... Sí hay. Primero sí hay y luego a lo mejor no está muy claro tampoco, ¿no? O sea, tiene que ir más despacio para ir buscando. ¿Cuál fue su proceso de concientización? ¿Cómo fue que se despierta esta idea de cuidar el recurso y no explotarlo? Porque ya se venía acabando. Ya se venía acabando y no buscábamos qué hacer. Por ejemplo, nos contamos varios compañeros para dialogar a ver qué podíamos hacer. Y la doctora Alicia nos apoyó bastante en eso. Qué podíamos hacer, cómo cuidarlo, cómo tratar de reproducirlo. Como todo se sobreexplotó. Y pues al sobreexplotarse ya no nos queda nada. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Ahí te va a sacar bastante. Mira lo que trajo. ¿Cuántos? O sea, ¿ese es un pepino de mar? Este es un pepino de mar. No creo que esté en etapa adulta. Definitivamente. ¿Tú piensas que sí, Joaquín? Ok. Bueno, pues luego de realizar la colecta, le tomamos las medidas a esta especie. Se le toma el largo total. Se le toma el ancho dorsal también, que viene siendo siete centímetros. A esta especie, esa es la única que se le toma la circunferencia. 12 centímetros. Esta parte es el ano. Y la boca la tiene aquí. Y acá mis estimados decían que según lo que había, que el pepino no se puede mover más de dos metros por día de distancia. Hicimos una red como del hombre araña, ¿verdad Juan Carlos? Que nada más tenía diez metros de distancia. Para saber cuántos iban a mover los pepinos. A la semana, cuando fuimos, solamente había dos pepinos dentro del círculo. Y los demás, y empecé a nadar, y encontré los pepinos como a cien metros estaban. ¿Te acuerdas que ni la soga llegaba? Sí viven y sí se mueven bastante. No es cierto que nada más es este... O sea, hicimos experimentos padrísimos. Le digo, hay muchas cosas que todavía falta que se estudien, que se analicen. De que no hombre. ¿Cómo este animal puede ser tan importante para el océano? Y muchas personas no tienen ni idea. Yo antes de esto he de confesar que no tenía ni idea de la existencia de este animal tan importante para los literales. Sí, es muy importante realmente. Y ojalá que todos tuviéramos conciencia de eso, ¿no? Para medir, para medirnos a la hora de ir a pescar este recurso. Pues ya después de la colecta y tomar la biometría, pues ya se regresa al agua. Ok, pues ánimo, de vuelta a casa. Al pepino de mar se le ha considerado en años recientes como el oro negro. Y Celestún fue uno de los epicentros de la pesquería ilegal de este animal, al punto de llevarlo casi a la extinción. Los desafíos son gigantescos. Tan grandes como las diversas situaciones lamentables que se han vivido producto del saqueo de este recurso en las costas yucatecas y campechanas. Es por ello que queremos escuchar de la voz de los habitantes de Celestún cómo ha sido el fenómeno socioambiental que se ha vivido como consecuencia de la extracción frenética del pepino de mar. El pepino de mar fue una temporada que nos trajo muchos beneficios. Tantos beneficios que nos trajo que esta bodega era de cartón. Los equipos estaban en mal estado, compramos motores nuevos y así como nos juega nosotros como cooperativa Cayo Arenas, le juega mucha gente del pueblo. Cuando se abrió la temporada, pues todos pescábamos. Cuando se cierra la temporada, los que no tenían permiso seguían pescando. Claro. No que se haya acabado. Esa especie, si tú bajas a 25 brazas de aquí de Celestún, estamos hablando de 35 millas, hay pepino de mar. Pero solo que haya un ser humano no llega. El que llegue se lastima. Queridos muertes. Queridos muertes. Pues nosotros, la primera acción que se nos ocurrió como pescador, nos unimos con el Comité Náutico y planteamos un refugio pesquero. ¿Qué va a ser el refugio pesquero? Vamos a repoblar el pepino de mar y muchas especies. Se escogió el área, la mejor área que hay acá en Celestún, que esa área solo con que la cuides no repobles, se repoblan todas las especies. Oye Ricardo, también me gustaría escuchar tu opinión acerca de los pescadores furtivos del pepino de mar. El furtivismo del pepino de mar es un cáncer. Es un cáncer, es un cáncer de mama, es un cáncer de seno. Ese cáncer, si tú lo descubres a tiempo, lo estirpas y lo curas. Así está ahorita, estamos a tiempo de curar ese cáncer. Hemos intentado nosotros, las autoridades, haciendo operativos, vemos que no hemos logrado nada. No se ha logrado nada. Pero esto va más a fondo porque ya es un problema social. Entonces el problema social tenemos que agarrarlo desde la raíz. No todo lo que se vivió eran las consecuencias directas en términos de salud, de arriesgar la vida o incluso la muerte de los pescadores. Las mujeres de Celestún también fueron víctimas de las alteraciones en las dinámicas sociales tradicionales. Pero eso precisamente fue lo que les dio fuerza para sumarse a las acciones de conservación. Por eso a continuación me reuniré con algunas de ellas para que nos platiquen cómo estas alteraciones influyeron en la vida comunitaria y familiar. Luisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué hace? Pues acá está el seleccionado del pulpo. Ok, y esta es una de las especialidades de aquí de la zona, ¿no? Sí, el pulpo maya. Ah, esa es la especie, el pulpo maya. Este es el pulpo maya, sí. Pues mi experiencia cuando se dio en su tiempo lo de la pesquería de pepino de mar, pues la verdad fue un derrame económico muy bueno para el puerto. La experiencia mala que tuve, se pudiera decir, fue ver que mucha gente de nuestra misma comunidad no hicieran conciencia para preservar dicho producto. Y aparte de eso nos traía problemática acá en Campeche, lo que es acá porque estamos pegados a Campeche. Claro. Entonces sí había un conflicto porque se pudiera decir que Campeche, según dicen, ellos cuidaban su especie porque nuestros pescadores se pasaban a pescar allá y a ellos no les gustaba. En cierta manera yo los entendía, los comprendía también. Se volvió casi un enfrentamiento entre Campeche y Yucatán. Entonces yo se los decía, no, por eso es importante cuidar nuestra especie, el pepino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola. Hola Laura, muchas gracias por el tiempo, por reunirte conmigo. Me interesa mucho escuchar tu perspectiva como mujer acerca de, por un lado los beneficios que se detonaron a partir de la pesca y de la extracción del pepino de mar, pero también del lado oscuro, de lo malo que también se detonó a partir de esto. Yo me dedico a la pesca, me dedico a administrar una bodega que es familiar, entonces yo a eso me dedico. Y veo cuando escasea el producto, o sea, es en que te pones a razonar de que si todos cumpliéramos con eso, todos nos dedicaríamos a cuidar diferente, o sea, cada producto de la fecha que te están dando, tuviéramos un poco más de producción. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente, o sea, como dicen, acá tanto se tiene la culpa el pescador que lo trae, como se tiene la culpa el comerciante que lo compra. Claro. Porque como todos dicen, si no hubiera quien lo compre, te aseguro que no lo van a traer, pero pues hay gente que, así como lo entiende, hay gente que no lo entiende. ¿Y cuál es tu opinión justo de esto, de la pesca furtiva, de lo clandestino? Pues la verdad, o sea, no, no, o sea, no. No, no le veo el por qué se van a arriesgar tanto cuando tienen una familia, ¿no?, que qué sacar adelante. Porque ya ha pasado mucho que en el clandestino, sobre todo, han fallecido más, más pescadores. No medían que, que no por ganar un poco más, o sea, no valorarán su vida. Como digo, pues sí, hay cosas buenas y malas que en verdad dejó este producto. No. 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 Sí. Y ahora nos dirigimos a un laboratorio, en el cual desde hace muchos años, se ha estudiado el pepino de mar, para entender un poco más de su comportamiento, todos sus ciclos de vida y reproducción, y así poder realizar traslocación y generar paquetes tecnológicos para su cultivo. Así que vamos para allá. Estamos en la estación marina del Simbestap, Yucatán, en Telchac, Puerto. Ahora nos reuniremos con el doctor Miguel Olvera, del Departamento de Recursos del Mar, para entender el esfuerzo incansable que ha realizado pese a las adversidades para lograr encontrar una fórmula para cultivar al pepino de mar en cautiverio. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Aquí tenemos al incomprendido. Al incomprendido, de marsella. Es un incomprendido, porque realmente muy poca gente sabe de su existencia y menos saben de su utilidad para el ecosistema. Y el animal, como puedes ver aquí en el tanque, come el sedimiento, lo que está en el fondo, come materia orgánica, come arena. Con ese comportamiento, este animal está removiendo el fondo, lo está oxigenando y le está dando condiciones apropiadas para que otros animales vivan ahí. O si no estuviera el pepino de mar, esa materia orgánica se iría acumulando y acumulando y entonces el fondo sería un basurero donde no podría vivir nadie, ¿no? Porque la descomposición de la materia orgánica va consumiendo oxígeno. Entonces, es una zona muerta, una zona nóxica. Y eso es lo que la gente no entiende cuando va y captura, ¿no? Por ejemplo, los pescadores van y arrasan con un banco de pepino de mar, pero dentro de seis meses van a venir a tratar de pescar pulpo y resulta que no hay pulpo. ¿Y por qué no hay pulpo? Porque a lo mejor, como te llevaste los pepinos, las condiciones ambientales no son adecuadas y el pulpo no va a ir ahí, se va a ir a otro lado. En este laboratorio en particular estamos trabajando en lo que es el desarrollo de la tecnología para el cultivo de pepino de mar. Este proyecto lo iniciamos por allá del 2008. Tuvimos que empezar de cero aprendiendo a domesticar a la especie para mantenerla en cautiverio, para ver qué comía, cuál era el medio ambiente más apropiado y a partir de eso ir desarrollando ya las estrategias para su reproducción controlada. Esta la logramos aquí en el Simvestaven en el 2010, que por cierto fue la primera vez que se lograba la reproducción de este organismo en cautiverio. Estamos hablando de la especie Isostichopus vadionotus, que es una especie con un alto valor comercial porque es prima hermana de la especie japonesa que es la más atractiva en el mercado. Doctor, ¿nos podría explicar un poco cómo es que funciona la reproducción en estos animales? Sí, estos animales para empezar tienen sexos separados, hay macho y hay hembra. Es un animal que tiene una fecundación externa, entonces tiene que liberar sus gametos a la columna de agua y ahí es donde se da la fecundación. ¿Y simplemente los unen? Sí, simplemente los echas aquí en el agua donde están los ovocitos, agregas el esperma, entonces lo dejas 5 minutos, 10 minutos, enjuagas todo eso y ya lo llevas a la incubadora. Entonces este proceso lo hacemos dentro de esos tanques para entonces ya producir los juveniles y son los juveniles los que ya se utilizarían para lo que sería el cultivo o para la repoblación. Doctor, ¿cuál diría usted que es la importancia de la ciencia en la conservación del pepino de mar? En este caso la ciencia viene al rescate de este organismo, produciendo juveniles que se van a liberar en las zonas donde antiguamente existía el animal, de tal forma de que en un futuro cercano se puedan repoblar o se puedan restaurar esas poblaciones. Y actualmente el principal problema que tenemos es que no hay reproductores. Si tú vas a las zonas donde usualmente capturábamos animales, pues ya no hay. Hace 10 años, por ejemplo, un pepino reproductor era de este tamaño. Ok, ok, ok. Y ahorita estamos viendo el tamaño de los reproductores. Oiga, doctor, ¿y más o menos cuántos individuos han logrado crecer a partir de la reproducción en cautiverio en este lugar? No podemos hablar de un número porque la mayor parte de nuestro trabajo se ha orientado hacia la investigación para el desarrollo del paquete tecnológico, no hacia producir números. Ya. Pero sí la parte importante del proyecto es esa, ya tener funcionando todo el sistema de reproducción y entonces sí ya tener una estrategia de repoblación en las diferentes zonas, en coordinación con las comunidades costeras, con el Instituto Nacional de la Pesca, porque es la única estrategia por el momento para poder subsanar o remediar el problema de la población de pepino de mar aquí en Yucatán. Hace algunos años, un grupo de arqueólogos descubrió cuatro pepinos de mar en una ofrenda a la diosa Tlaltecutli, en el Templo Mayor en la Ciudad de México, lo que nos permite dimensionar la importancia del pepino de mar en nuestro país y el vínculo histórico con nuestra cultura desde las civilizaciones prehispánicas. Y es así que el trabajo y las investigaciones del Crip Yucalpetén y el Inapesca, la conciencia de las organizaciones comunitarias y la gran labor que realiza el doctor Miguel Olvera del Cipestab, Yucatán, nos permite generar un panorama de cómo se pretende cuidar la supervivencia de un animal que resulta fundamental para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Música 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 Música